Tras la derrota sufrida el domingo en la cuarta región de manos de Deportes Ovalles, San Antonio Unido ya prepara su próximo partido en calidad de local ante Provincial Talagante, de que esperan obtener los tres puntos en el Olegario Enrique, donde además desean modificar todos los errores cometidos en el partido pasado. Todas las semanas trabajamos para ver los detalles, sea cuál sea el resultado del partido anterior, siempre nos fijamos en los detalles que cometemos y los errores que cometemos los fines de semana para poder mejorarlos y esa es la intención. Hemos ya mejorado bastante, hoy día vamos a hacer un trabajo de fútbol donde podemos hacer un par de variantes y ver si es que sirven para este fin de semana. Han trabajado en todas las líneas para enmendar los errores cometidos en el último encuentro, para llegar a un muy buen nivel al partido del sábado a las 16 horas. Queremos hacer un mejor partido que el que hicimos allá en el norte en realidad, sabemos que la cancha nuestra nos acomoda mucho, no como allá que está súper mal en la cancha, pero estamos trabajando, sabemos que trabajando nomás vamos a lograr resultados y yo sé que todos sabemos que estamos para cosas grandes. De la misma manera que lo hemos hecho todos los partidos, con la tranquilidad de que nosotros somos un buen equipo, hay calidad de jugadores y que se puede sacar adelante esta situación. Han pasado tres partidos, pero son las primeras fechas, esto no es como empieza, es como termina. Estamos bien concentrados, ya nos sacamos el partido de Bahía encima, ya hablamos las cosas en que fallamos y ahora tratar de no repetirla y hacer un partido lo mejor posible. Cada día han trabajado por recuperar a los jugadores lesionados, pero también en intensificar los movimientos tácticos. Para este próximo desafío, ya que si no se recuperan algunos lesionados, volverían a utilizar el esquema táctico con tres defensas, cinco en el medio campo y dos en la delantera. De lo contrario, volverían al esquema normal con tres defensas, seis en el medio campo y un hombre en punta. Cabe destacar que este desafío se juega este sábado a las 16 horas en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez, donde ahora se podrán estacionar los vehículos en el sector norte del recinto deportivo, a pasos de la gradería.